Esto es Sibarita México. ¿Qué tal amigos de Sibarita México? Bienvenidos a una edición más de este, su programa. Hoy vamos a ver dos ediciones de la marca Pink Magnolia. Primavera, verano, otoño, invierno. Recuerdan que en capítulos anteriores visitamos la conferencia de prensa de un evento altruista, el toreo se viste de azul, esta vez fuimos a la subasta. También estuvimos presentes en la primer pool party de la temporada realizada en el Hotel Hilton de Santa Fe. No se pueden perder, Spring Pool Party. Y por último, en nuestro ya conocido recorrido gastronómico, estuvimos en Santa Fe, en Bistro Estoril. Esto es Sibarita México. Amigos Sibarita México, si les gustan los videos, vean los demás, denle like y compartanlo. No lo olviden, les mando un beso. Síguenos en nuestras redes sociales. No lo olviden, les mando un beso. No lo olviden, les mando un beso. Señor, te. Gracias.